Hola que tal, hoy en esta ocasión quiero enseñaros a hacer este bonito bolso así de mano, está hecho con goma eva y lentejuelas, mirad la parte de atrás como es y por la parte de adelante y bueno, es super fácil de hacer que seguro que os va a gustar, no vaya a tardar mucho tiempo en hacerlo y mirad que monada para ir, para salir, para la playa, lo podemos hacer con lo que queramos y bueno, pues si te gusta el bolsito te dejo viendo el tutorial hasta ahora mirad, para hacer el bolsito que me habéis visto vamos a necesitar tiras de estas de lentejuelas, yo he cogido en azul porque me parece un color bonito así para el verano vamos a necesitar silicona, pistola de silicona, unas tijeras, una cremallera y goma eva yo voy a utilizar esta goma eva que por un lado, por una cara es la goma eva y por el otro tiene como el perito ese hoy estoy grabando desde otro ángulo porque me va a mejor tener la cámara ahí porque aquí delante me la tiro así que espero que también se vea bien y que os guste, bueno yo ya lo que he hecho ha sido cortar un trozo de goma eva he cogido la medida de la cremallera y bueno, pues lo que voy a hacer es dejar la parte que tiene el pelito para adentro y la parte que está sin pelito es la que voy a forrar ¿cómo lo vamos a hacer? pues vamos a ir forrando, vamos a ir poniendo silicona y vamos a ir rellenando cada así, por tiras vamos a rellenar toda la goma eva vais a ver que aunque parece muy complicado, no es complicado voy a poner la tirita dejaremos que salga un poquito así porque si se pierde alguna pues luego ya ahí nos aseguramos de que quede bien y le damos bien ahí, estamos aquí y al final pues cortamos, dejamos también una de margen voy a ponerle puesto poquito y se escapa ahí así vamos a hacer otra vamos a hacer otra hilera así y como no estamos poniendo mucha silicona tenemos que darnos prisa porque si no se seca y no nos vale y así vamos a ir montando un poquito y así vamos a ir montando un poquito como veis y cortamos otra me está ocurriendo que en vez de acabarlo entero así voy a hacer otro dibujo tenemos tres opciones o podemos hacerlo entero así todo cubierto o podemos hacer la parte de adelante así y la parte que iría detrás pues sin nada quedaría así por un lado y así por el otro pero yo va a ser esta la parte de atrás y en la parte de adelante lo que voy a hacer es que me voy a entretener y voy a empezar a hacer pues como dibujitos así por ejemplo voy a ir haciendo como retorcidos o cosas así y le voy a ir dando así pues una forma pues como de hojitas o algo así un pequeño enredo veis voy a ir haciendo algo así así es que voy a empezar no hay patrón no hay nada es como vosotros queráis yo voy a empezar aquí escondiendo ya la punta ahí porque eso sí esa tiene que estar escondida vamos a hacer un poquito así a ver me vengo ahí porque ahí ahí apuesto voy a seguir hasta aquí y voy a hacer aquí así un poquito ahí bueno mirar como ha quedado yo ya lo voy a dejar así y ahora ya lo que voy a hacer es es pegar nuestra crema llena bueno para eso lo que voy a hacer va a ser voy a poner silicona aquí a la cremallera pero teniendo cuidado que no me llegue hasta el filito y ahora lo que hago es voy a pegar esta parte lo voy a pegar lo más cercano al cierre y ahora voy a hacer lo mismo con este lado aquí y aquí y y ahora pues pegamos de este lado Bueno, ahora lo que he cogido es una tirita para hacer el enganche, yo creo que así ya lo que voy a hacer es en esta parte ponerle una tira de lentejuela y cortamos, ahora lo que voy a hacer va a ser pegarlas así juntas, esta primera aquí, para que se quede unida. Bueno ahora ya que lo tenemos así lo que vamos a hacer es abrirla y darle la vuelta, esta no está cerrada de los dos lados, si estuviera cerrada de los dos lados no iba a costar un poquito más de trabajo, pero bueno, y ahora que vamos a hacer, pues ahora vamos a ponerle a todo este filo silicona para pegarla, para que se quede bien pegadito, pues ahí. Apretamos y aguantamos para que se quede un pequeñito. Y ahora vamos a hacer lo mismo con este lado, pero a este lado además, así, vamos a hacer igual, vamos a ponerle aquí silicona, ahí, y pegamos, aguantáis para que se quede, mirad, la enganchamos hacia adentro, porque luego le vamos a dar las vueltas y se quedara hacia Bien, una vez que se quede, voy a ponerle aquí, 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 silicona, y lo que voy a hacer va a ser enganchar la correa que se me va a olvidar, así, mirad, la enganchamos hacia adentro, porque luego le vamos a dar la vuelta se quedara hacia afuera. Bien, una vez que ya lo tenemos así, ahora vamos a darle otra vez por la vuelta. Lo tenemos aquí, empujamos, así, y poco a poco, no hay prisa. Pensad que ahora esto está muy rígido, por todo lo que... Si se lo sabe como me ha pasado a mí, ahora después lo arreglamos. Ahí, empujamos, que salga. Si os pasa como a mí que se despega, no pasa nada, porque tenemos pistola. Bien, pues tiene que quede pegadito. Vale, pues ahora vamos a repasar. Vamos a repasar lo que se nos ha estropeado. Que es aquí un poco. Y esto, que es lo que se nos ha enfurrunchado, pues lo vamos a tirar otra vez. Bueno, pues mirad, ya hemos acabado, ya tiene su correita, para poder llevarlo así, o poder llevarlo de la otra masina. Así es como queramos llevarlo. Lo podemos llevar así, pues así. Y si lo queremos llevar así. La saldiendo. Lo cierre, su cremallera. Y mirad por qué fácil y qué chulo queda. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis, que si no estáis suscrito, suscrito, suscribiros, que nada, que os espero en un próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.